¿Qué ha afectado a la parte emocional y mental? Así explicó Hugo Robles el porqué la prometedora camada de Carmelita no explotó en la primera división. En la lista están nombres como Bernal Alfaro, Néxtali Rodríguez, Brian Rojas, José Rodolfo Alfaro, Jonathan Martínez, Andy Reyes, Yael López y Suander Zúñiga. Sabemos que en una generación salen dos, tres jugadores, había muchísimo talento en ese Carmen, hay jugadores con diferentes características, pero hay jugadores con un perfil internacional y otros con perfil para el fútbol nuestro. Hasta el momento, ¿qué mejor carrera ha desarrollado? Bernal Alfaro. Actualmente es un jugador regular en la Liga Deportiva Lajulense. Le apuesto todavía a Bernal, a Brian Rojas y al mismo Suander, ya ellos son de la generación del 97, los tres, y a Suander como te digo las lesiones, yo creo que Suander las lesiones lo ha frenado. Bernal creo que tiene mucha posibilidad y Brian hay que ver cómo sale ahora de la lesión, pero Brian también tiene posibilidades de salir. Yo creo que para mí son los tres con más opciones de esa generación del 97. Nexal y Rodríguez milita en el Club Sport Herediano. En tres torneos ha disputado 45 partidos. Brian Rojas también pertenece al conjunto florense. Hasta el momento, en un torneo, ha disputado 18 partidos. Jonathan Martínez y Yael López pasaron al Deportivo Zaprisa. Con los morados han jugado 27 y 14 compromisos respectivamente. Los jugadores que, bueno, es duro cuando se cae un equipo grande y un equipo con una planilla muy competitiva, entonces jugas un partido, si no haces las cosas bien, pues al otro partido no. Ahí es donde tal vez ellos han sentido el cambio. Entonces cuando estás en un equipo de mitad de tabla, si hoy te equivocas, tenés oportunidad el otro fin de semana porque la planilla es más reducida. En los equipos que están ahorita, es ganar o ganar y hacer buen trabajo el fin de semana si quieres volver a jugar. Entonces eso es lo que les ha dado irregularidad. José Rodolfo Alfaro y su Ander Zúñiga también ficharon con el 35 veces campeón. Sin embargo, salieron de las filas tibaseñas y ahora forman parte de Grecia y El Herediano. Y que habían algunos de ellos que dieron destellos muy importantes en un semestre y brincaron un equipo grande con lo que hicieron en ese semestre. Y ya al estar en el equipo grande no cumplían las expectativas de lo que se esperaba. Si ellos logran tener más participación en un equipo de los de mitad de tabla, eso les va a ayudar más a mejorar su nivel y después caer en un equipo grande y consolidarse. Y por último, Andy Reyes, militó en Pachuca en el fútbol austríaco. Actualmente defiende los colores blanqueazules como el cartaginés. La edad es un factor muy importante. Ya 22, 23 años ya un jugador tiene que estar consolidado. Ya no es como se decía, es que está muy joven. No, no, ya no. Ahorita para buscarle el perfil internacional tiene que ya tener todas las habilidades y identificarse ese talento con 16 años. Es la proyección si quieren llegar a Europa y si no, puedan tener que conformarse con estar en el medio local. Carmelita tiene tres torneos de participar en la Liga de Ascenso. Carmelita tiene tres torneos de participar en la Liga de Ascenso.